Te quise y te adoré con todo el alma, vida mía Tan grande fue mi amor que yo siempre pienso en ti Y tú pagaste mi amor con el olvido Recordarás que te quise de verdad Tú me juraste amor y que jamás me olvidarías Diciéndome que siempre serías para mí Y no cumpliste mujer con tu promesa Matando el corazón de mi alma tan sufrida Mañana cuando el tiempo haya pasado Verás el desengaño con dolor Yo quiero que tú seas muy feliz Que no pienses más Verás que soy culpable y que aprendí La dicha de un amor que yo soñé Yo mismo me castigo por este gran error Sufriendo amargamente hasta que el tiempo lo defina Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno ¡Suscríbete al canal! Mañana cuando el tiempo haya pasado, verás el desengaño con dolor Yo quiero que tú seas muy feliz, que ni lo pienses más Verás que soy culpable y que perdí la dicha de un amor que yo soñé Yo mismo me castigo por este gran error Sufriendo amargamente hasta que el tiempo lo defina Verás que soy culpable y que perdí la dicha de un amor que yo soñé Yo mismo me castigo por este gran error Sufriendo amargamente hasta que el tiempo lo defina